Sí, estamos hoy aquí en un espacio muy especial de la ciudad, en el barrio La Cima, la Comuna 8. Queremos convertir esta área en un bosque urbano. Queremos con este evento concientizar a todos los habitantes de la ciudad de Ibagué, a todos los ibaguereños a que nos ayuden a preservar y a conservar. Reunimos hoy aquí toda la institucionalidad, estuvo presente el gobernador del departamento, el doctor Ricardo Orozco, estuvo presente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estuvo el alcalde de Ibagué también aquí presente, nos acompañó también congresistas del departamento, todos aquí unidos, el ejército, la policía, la defensa civil, los scout, los bomberos y toda la comunidad reunida precisamente ¿para qué? Para generar conciencia, para que entendamos la importancia y la necesidad que tenemos de sembrar los árboles, pero también de cuidarlos, de preservarlos, de mantenerlos. Por eso invito, aprovecho e invito a la comunidad, que no solamente somos las entidades públicas, esto es un compromiso total y ojalá cada quien pudiera sembrar un árbol. Y el llamado para que todos nos unamos a cuidar nuestro departamento como lo hace Cortolima. La lucha contra la deforestación es lo más importante que hoy día tenemos en el país, pero eso conlleva a un trabajo colectivo de todos nosotros, es decir, mirar cuáles son las causas que están detrás de la deforestación. Muchas gracias por la invitación y aquí también permanentemente recorriendo mi tierra. Muchas gracias. Ibagué le apuesta 400 mil árboles, de los cuales ya en enero iniciamos con la Corporación Cortolima, la sembratón en el Parque Bolívar, en la Plaza Bolívar, nuestro parque principal, Insinia, para que todos nos unamos como ibaguereños a sembrar ese día 20 mil árboles de los 400 mil árboles. Le dije a la doctora Egalucía, directora de Cortolima, que trabajáramos una ordenanza en conjunto para presentarle a la asamblea del departamento para institucionalizar un día del año como la siembra de árboles en el departamento del Tolima. Obviamente una planeación con los alcaldes, con las autoridades, creo que eso le haría línea para que en los próximos años, siempre un día del año sea el día en que se haga una gran siembra de árboles en el Tolima. Invitamos a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, sembrarnos une y porque Cortolima siembra tu futuro.